Por los que están lejos, por los que están cerca, por los que animan, por los que arrosman, por los que gritan, por los que susurran, por los que pitan, por los que son pitados, por los que pasaban por allí, por los que estudian, por los que trabajan, por los que hacen equipo, por los que se desesperan, por los que suben la moral, por los que estuvieron, por los que estarán, por los históricos, por los que dejaron huella, por los que sonríen, por los que lloran, por los que hacen cola, por los que viajan, por los que esperan en casa, por los que, en el fondo, los quieren, por los que están en la sombra, por los que están a la luz, por los que comen, por los que beben, por los flipados, por los que bailan, por los que tocan el piano, por los que cantan, por los que piensan en todo, por los que luchan, por los que creen, por los que sueñan, por todos, por todos, pray for playoff, play for playoff. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!